Hola, mi nombre es Laiya Redan, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este, esta vez, si van a ver este video les recomiendo ampliamente que vean el anterior sobre los nombres propios y sus dos acercamientos porque esta es la continuación metafísica de Laiya Redan. Ok, aquí voy a tratar una pequeña parte, nada más una embarradita de la primera conferencia del Nombrar y las Necesidades de Saul Kripke. Este libro es un libro muy hermoso porque es como uno de los libros más emblemáticos de cómo se une la metafísica con la filosofía del lenguaje. Y además, cómo revivió Kripke así, como Frankenstein, a la metafísica, porque ya saben, positivismo, etc. Entonces, cuando les digan que la filosofía analítica no hace metafísica, por favor, golpeennos con este libro. Este libro está traducido por el Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero en inglés se llama Neymine and Necessity por Saul Kripke. Bueno, como ya había mencionado, los nombres propios podemos pensarlos como siendo un conjunto de descripciones definidas, lo voy a dejar así, o como etiquetas. Ahora bien, si nosotros los pensamos como un conjunto de descripciones definidas, eso nos puede explicar varias cosas. Por ejemplo, nos explica el conocimiento que tenemos de los objetos, o sea, cuando yo pienso en el Popocatépetl, no solo pienso en la montaña, sino que también pienso en que es una de las montañas que rodean a México. Pero también puedo decir que Popocatépetl es la montaña donde me llevaron a conocer la nieve. ¿Ok? Y entonces, de esa manera yo puedo identificar al Popocatépetl y saber de qué estoy hablando. Bueno, la teoría clúster o cúmulo de los nombres propios nos explica el conocimiento semántico o conocimiento lingüístico sobre los nombres propios. O sea, cómo sabemos de qué estamos hablando. Ahora, la otra teoría que es los nombres propios como etiqueta, la ventaja que nos da es que este pasa el test modal. El test modal es un test ideado por Kripke en este libro, en esta conferencia, en una parte muy específica, que de manera muy elegante y de manera muy bonita nos explica muchas cosas. Y aparte soluciona un problema y aparte revolucionó la filosofía del lenguaje. Bueno, en pocas palabras, si nosotros pensamos que los nombres propios para referir, o sea, para obtener su significado, lo hacen a través de descripciones definidas, nosotros podemos pasarlo por este test. Supongamos que estamos hablando de un sujeto X, llamémosle Gustavo. Gustavo ha sido muchas cosas, ha sido pionero en muchas ramas. Es el artista de rap mejor pagado del año 2016, es el mejor jugador de básquetbol del año 2016 y también fue el mejor bailarín clásico del año 2016. Y también fue el primer niño nacido en el año 1985. Entonces, a su corta edad, Gustavo ya logró varias cosas. Entonces, nosotros podemos pensar que nosotros nos referimos a Gustavo, este es el nombre Gustavo, a través de todas estas descripciones. Y después sigue Gustavo. Esa es la teoría de referencia indirecta. ¿Por qué Gustavo, el nombre, refiere a la persona a través de las descripciones? Si nosotros pensamos a Gustavo, el nombre, como una tequita, lo refiere directamente. ¿Por qué? Ah, porque ahora supongamos que Gustavo nunca hizo nada de eso, que se quedó encerrado en su casa. No salió de su vida, de su cuarto. Entonces, es un flojo. Y nunca hizo nada de eso. Imaginemos un mundo en donde Gustavo no fue el mejor artista rap del 2016. Ahora nos volvemos de mundo e imaginemos que Gustavo no fue el mejor jugador de básquet. Y ahora imaginemos un mundo donde Gustavo no fue el primer niño nacido en 1985. Bueno, si la teoría sobre las descripciones definidas es cierta, entonces en ninguno de esos mundos nos estaríamos refiriendo a Gustavo. Nos estaríamos refiriendo a la persona que fue el primer jugador, a la persona que fue el mejor cantante rap, y a la persona que fue la primera persona nacida en 1985. Pero nosotros pensamos, no, yo me quiero referir a Gustavo, yo quiero referirme a esa persona. ¿Cómo le hago para referirme a él incluso si yo pienso él hubiera? O sea, ¿qué tal si él no hubiera hecho esas cosas? Porque es bastante posible que no las hubiera hecho, digo. En esas situaciones contrafácticas se les llama mundos posibles. Ahora, no estoy diciendo que sean los multiversos como se piensan en varias teorías físicas, nada más son una herramienta que usan los lógicos modales y ahora usa la metafísica también para analizar varias cosas, entre ellos el comportamiento de los nombres propios. Bueno, Kripke dijo, los nombres propios son de referencia directa, porque yo me puedo referir al objeto del nombre a través de todos los mundos posibles, incluso cuando sus descripciones asociadas a él no lo refieren. O sea, incluso cuando todas las descripciones que son asociadas a mí fallen, mi nombre, Laire, va a seguirse refiriendo a mí en todos los mundos posibles. Pueden preguntar, bueno, Laire, imagínate un mundo en el que tú no hubieras nacido porque tus papás no se conocían. Bueno, en ese mundo Laire no refiere a nada, ¿ok? Ahora, imagina que digan, bueno, Laire, imagínate que te hubieras llamado de otra manera, que te hubieras llamado, este, Carmelita. Bueno, incluso para referirse a mí, primero usaron Laire, imagínate que Laire no se hubiera llamado Laire, imagínate que se hubiera llamado Carmelita, porque Laire usado como etiqueta es una herramienta que te estás utilizando para referirse a mí, y ya después me cambian el nombre, ¿ok? O sea, el nombre pasa el test modal, porque si nosotros buscamos al sujeto a través de los mundos posibles, a través de las diferentes situaciones contrafácticas, el nombre siempre lo está refiriendo a él, y no refiere a nada cuando no está el sujeto, ¿ok? Ahora, nosotros con ese test también podemos saber cuáles son las propiedades esenciales del sujeto, por ejemplo, que yo mida 1,55 no es una propiedad esencial a mí, yo pude haber medido más, ojalá, y ese hubiera sido el mundo actual, este, yo pude haber sido, usted hubiera tenido el cabello más corto, como de hecho lo tenía, yo pude haber, este, no sé, nacido en otro país, cualquiera cosa, esas no son propiedades esenciales. Ahora, ¿cuáles son las propiedades esenciales? Eso quién sabe, eso está a materia de debate, pero el punto es que mi nombre me va a referir a mí, en todos los mundos posibles en los que yo existo, y las descripciones asociadas a mí no me describen a mí, en todos los mundos posibles, existen mundos donde yo no soy lo que soy, donde soy otra cosa. Bueno, espero que les haya gustado este video, es un poco más largo porque el tema es un poco más complicado, ya saben, cualquier cosa está en la caja de comentarios, y nos vemos, bye bye.